Y sean bienvenidos, aficionados de la comarca lagunera. Antes de comenzar, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada en nuestro contenido. Ahora sí, comenzamos. Y Xolos contra Santos, horario, alineaciones probables y dónde ver el partido de la fecha 8. Xolos de Tijuana reciben el Estadio Caliente a Santos Laguna dentro de la Liga MX, en encuentro correspondiente a la jornada 8 del torneo Guardianes 2021, a disputarse este viernes a las 21.6 horas de la Ciudad de México por Fox Sports. El cuadro comandado por el uruguayo Robert Dante Siboldi sigue sin sumar una victoria en esta temporada, después de acumular cuatro derrotas y tres empates, para ubicarse en el sitio 16 de la tabla general, con solo tres unidades. Por su parte, los dirigidos por Guillermo Almada buscan seguir con su paso invicto en esta campaña, donde suman un total de dos triunfos y cinco empates, para ubicarse en la quinta posición de la tabla con 11 unidades. El equipo de Santos Laguna luce como favorito tras este arranque de temporada, pero contará con tres importantes bajas como son Eduardo Aguirre, Diego Valdés, Félix Torres y Fernando Gorriarán, lo que pueda aprovechar Xolos para sumar su primera victoria. Alineaciones probables del encuentro entre Xolos contra Santos Laguna, Tijuana, Orozco, Angulo, Rack, Tercero, Loroña, Pávez, Rivera, Rodríguez, Ortiz, Manotas y Domínguez, Santos, La Hood, Campos, Doria, Torres, Orrantia, Brian Lozano, Gorriarán, Prieto, Otero, Valdés y Osejo.